Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Nos conectamos a la Metrópolis en la noventa y dos punto nueve en Santiago. La clave me escucha. Son las siete de la mañana con treinta y dos minutos. Acá estamos acompañándote como todos los días en el Metrópolis AM, el primero de cada jornada diaria. Lo hacemos con panel completo el día de hoy y en una jornada donde se vivirá acción en el fútbol chileno, en un tribunal, es decir, en un escritorio. Pero también quiero pedirles, ya que venimos desde Europa, ya antes de entrar en nuestra actualidad, alguna opinión, no tan larga, para que no nos extendamos y no nos quede poco tiempo, del River con el Atlético Mineiro. Hoy día, veintiuna a treinta horas en Buenos Aires. Estadio lleno probablemente, va a ser una caldera. Y bueno, hay alerta, alerta de gran partido. Edson, parto contigo. Sí, el River del Munguico Gallardo alguna vez dio vuelta llave, es muy compleja. Pero me parece, y esto futbolísticamente, por individualidades, por cómo defiende, creo que no tiene posibilidad ante el Mineiro. Esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. La gracia es mojarse un poquito antes, después me pueden hacer bullying, cómo funciona la red a propósito de lo que decíamos al principio del programa, pero yo veo muy difícil que River pueda dar vuelta a esta llave. Creo que Mineiro hizo la tarea en el primer partido, lo gana tres a cero, y es muy sólido defensivamente, y cuando los equipos se le dan arriba, también saben encontrar los espacios para poder llegar al gol. No veo posibilidad en el River de Gallardo para esta jornada. Uf, categórico. Aparece que Gallardo va a renunciar a la línea de cinco que planteó en la ida, y obviamente obligado por el resultado. Entiendo que Pablo Díaz aún no está confirmado como titular, ahí con la competencia con González Pires, el mediocampo sería con Craneviter, Simón, también y Nacho Fernández, pero yo estoy de acuerdo con Edson, de que desde la mística River, obviamente está con la ilusión de poder dar la vuelta, pero futbolísticamente Mineiro es bastante superior y creo que tiene prácticamente cerrada la llave, me la juego por eso. Entiendo que puede jugar Solari también, como otro. Hay una formación con Solari adentro, con Solari Colidio Borja en la parte ofensiva. En la defensa, efectivamente, como dices tú, hoy día estaría jugando Pesela, Cone, González Pires, vuelve a Cuña, el huevo, a la izquierda, Bustos a la derecha, y en el medio hay uno fijo que es Craneviter, el otro yo creo que es Nacho Fernández, pero ahí hay algunas dudas que tiene el técnico Marcelo Gallardo. Edson, tu mirada, tu anticipo, tu análisis. Flaco, flaco, yo ya hablé. Flaco. Sí, me parece extraño lo que está haciendo el muñeco, bueno, a Cuña venía medio lesionado, por otro día no juega Craneviter, Solari que no es titular aparece ahora, como que le ha costado en este regreso a Gallardo encontrar la mejor versión de River. Yo, a ver, creo que de local puede ganar, lo ha hecho otras veces, no cuenta con la espectacularidad de otras temporadas, pero no sé si para ganar de 3-0 a un Atlético Mineiro que está con mucha confianza, está con mucha confianza y pasa el mejor momento del año, habiéndolo yo visto durante gran parte de la temporada, este es sin duda el mejor momento de Atlético Mineiro, es donde está consiguiendo las cosas en Copa Libertadores, está en una final de Copa de Brasil que va a comenzar a disputar el día domingo aquí en Maracaná. Y, bueno, ayer hizo su primer entrenamiento en Argentina, hizo un 11 contra 11 bastante breve, de 25-30 minutos, Eduardo Vargas estuvo en el equipo suplente. Yo creo que tiene posibilidades de entrar básicamente porque el equipo de Gaby Milito va con el mismo 3-4-3 de la ida, va a plantar finalmente a Fausto Vera que le funcionó bastante con ese volante defensivo en el centro del campo y con Guillermo Arana abierto a la izquierda, antes lo venía haciendo con Guillermo Arana un poquito más centrado, y va a mantener a los tres delanteros que son Paulinho, Hulk y Dayverson como referencia de ataque, así que al menos Vargas es su primera opción de recambio, jugó el otro día Vargas con el equipo B, lo hablamos ayer, anotó de penal frente a Inter de Porto Alegre, y seguramente en los minutos finales yo creo que podría haber algunos poquitos minutos, aunque Gaby Milito en varios partidos con el equipo titular no ha agotado los cinco cambios, así que bueno, vamos a ver cómo se da, me imagino que los primeros minutos van a estar muy pero muy intensos y es un partido para no perdérselo. Veintiún a treinta horas será este partido en la cancha de River Plate, nada, un tremendo, tremendo partido para disfrutar en esta jornada. Son las siete de la mañana con treinta y seis minutos, marquemos y el separador presentando el partido del día en micasino.com. El partido del día, micasino.com. A ver, nos vamos a Copa Sudamericana porque mañana se jugarán los partidos de, perdón, Copa Libertadores, Peñarol recibiendo en Montevideo al Botafogo que lo vapuleó en la ida. A ver, Peñarol les está pagando un factor de dos puntos setenta y cinco, el empate en los noventa minutos un factor de tres puntos cero cero y la victoria del Botafogo un factor de dos puntos ochenta y tres. Partido de vuelta de Copa Libertadores de América, Peñarol de Uruguay recibe al Botafogo, es el partido del día presentado por micasino.com. Micasino.com. Antes de entrar en el tribunal y hablar de Colo Colo Magallanes, Yerco, usted, emisora huillanguera, información, ¿hay algo ya confirmado respecto de lo que puede ser la formación de la U? Te pregunto dos cosas para que vamos rapidito. ¿Está definida la dupla de centrales o hay dudas? ¿O se va a jugar con línea de tres? Y lo otro, Díaz y Aránguiz adentro confirmados. Sí, respecto a la dupla de centrales que ha sido la principal interrogante durante las últimas horas, yo entiendo que va a ser Formiliano con Tapia. Tapia, que si bien no ha sido considerado en las nóminas recientemente, como cumple el perfil de zurdo, sería la principal carta que tiene Gustavo Álvarez para poder disputar este partido, entendiendo que Franco Calderón y Matías Aldivia están suspendidos por tarjetas amarillas para este duelo anteñuelense de Chillán. Respecto al mediocampo, yo tengo algunas dudas, hice ahí unas consultas, pero no creo que Aránguiz y Marcelo Díaz, a lo menos que se les presente algún imponderable, algo físico, no estén presentes en este partido, seguramente van a estar como titulares. Lo que me parece interesante es si Asadi o no, con los últimos partidos que ha tenido, de hecho fue titular en el amistoso ante Audax italiano. Quiero ver, quiero ver si va a estar en el once inicial, algo que por supuesto genera una expectativa. ¿Quién podría salir? Yo siempre he tenido mis cuestionamientos a Asadi, que la gente lo pide mucho, pero en la cancha aún no ha encontrado esa respuesta, pero en el partido con Católica fue determinante. O sea, el ingreso de Asadi fue fundamental para la remontada de la U, son los partidos que un jugador pide camiseta, siento que eran los partidos que le hacían falta a este futbolista que tiene tanto potencial, pero que le cuesta tanto demostrar. Ahora, su ingreso implica que salga alguien del medio campo que ya con la llegada de Aránguiz tuvo ciertas modificaciones, entonces encontrarle el espacio en el equipo titular tampoco es fácil. Quizás por ahora el más damnificado, entre comillas, esto finalmente es fútbol, ese poblete, porque deja a Marcelo Díaz, a Charles Aránguiz, y un poquito más suelto, no como 10 como tal, sino que más centralizado también, más tirado para la izquierda, Lucas Asadi. Por ahí está la fórmula. El tema es que no ha encontrado esa regularidad, Cristian, de poder ganarse esta tarjeta, esta camiseta, bien digo, de titular, pero ahora en la recta final del campeonato, entendiendo que jugó bien con Católica, podría ser una carta a considerar. Flaco, usted maneja o puede cruzar información similar a lo que está marcando Yerco, de lo que pasa en la U. Lo que habíamos conversado ayer, hay cierta preocupación por saber cómo va a resultar esto sin Saldivia y sin Calderón, que Aránguiz y Escondidas son fijos en la mitad de la cancha, que el ingreso de Asadi es algo que se evalúa, pero que no está ni cerca de ser confirmado. ¿Sabes qué te genera ahí, Flaco? Perdón que yo lo interrumpa, pero al no estar los dos centrales, hay un tema defensivo, y al tener a jugadores como Aránguiz, Díaz y Asadi, es un medio campo con bastante poco quite, entonces, claro, la U se tiene que preocupar de lo ofensivo, es fundamental para llegar al gol, pero defensivamente te vas quedando con pocos jugadores de quite, más con la complejidad de no tener a tus dos centrales. Sí, no, sin duda, sin duda, y bueno, es algo que seguramente Álvarez también está bien consciente de aquello, le quedan cinco entrenamientos, porque está empezando la semana, la U juega el domingo, así que me imagino que va a ser algo que con el pasar de los entrenamientos vamos a ir sabiendo un poquito más. Bueno, partido que se va a jugar este día, domingo a las seis de la tarde, allá en Chillán, ante el muy buen equipo de Ñublense, del profesor Mario Salas, el comandante. Colo Colo, Colo Colo en dos frentes, Colo Colo en un frente, que es ahí en Quilin 5635, Tribunal de Disciplina, reunión telemática, previo al partido, que se va a jugar a las seis y media de la tarde en el Monumental ante Magallanes. Las cartas ya están echadas, Edson, a darle más vuelta a esto, que las pruebas, que el testigo, que Colo Colo también tiene sus argumentos y no están preocupados, veremos qué va a pasar, y ya lo analizaremos probablemente mañana o pasado, cuando sepamos la definición o el fallo de este tribunal. En la cancha, hoy día, Colo Colo tiene un equipo confirmado y entiendo que habría eventualmente una baja de última hora. ¿Es así o no, Edson? Sin duda, chicos, es así, es así. Bueno, situación similar a la del partido de River, con escenario y planteles que son distintos. Colo Colo perdió 3 a 0 con Magallanes, con un equipo que no era el titular. Hoy va a ir con un equipo mucho más cercano al titular. Recordemos que está la baja de Carlos Palacios, que se produjo el fin de semana, que es un jugador que ha venido jugando durante toda la temporada. Javier Correa tampoco está para este partido. Hay algunos que podría cuidar el técnico, como Mauricio Isla, por ejemplo, que no entrenó con los titulares. Pero, sin embargo, un equipo bastante estelar que venía entrenando con Lucas Soto como titular. Y Lucas Soto, en la práctica de ayer, tiene un problema en la cadera y queda descartado del partido. No, no es que es una molestia, lo termina descartando del partido y quedamos en ascuas con el once titular de Colo Colo. Por lo que venía trabajando era con Brian Cortés, Emiliano Amor, Saldívi y Falcón como centrales, los tres en el fondo, el torto paso por la derecha, Lucas Cepeda por la izquierda, Pabez, Soto y Vidal, era el mediocampo, Volados y Paiva en ofensiva. Uno dice, recordemos que la norma aquí es sub-23, de los jugadores que tienen que estar en cancha, si no va a estar Lucas Soto, la lógica es que lo reemplace Vicente Pizarro. Vicente Pizarro no ha sido titular en ningún partido post-lesión. Sería el primero en caso de, recordemos que viene jugando con esta protección, todavía le cuesta ir, por ejemplo, al cabezazo, etcétera. Han pasado más días, ya debería estar bastante mejor. La lógica indica, por posición y por este tema sub-23, es que Vicente Pizarro tendría que ser el reemplazante de Lucas Soto, pero eso no está confirmado tal vez nos puede sorprender con algún movimiento de última hora el técnico Jorge Almirón, que va a volver a sentarse en el banco de suplente para este partido, pero son las dudas que tiene el cacique para enfrentar a Magallanes. Un colo-colo que no en muchos partidos del año ha convertido tres goles, que sí lo ha hecho, pero no son muchos, marcadores más apretados. Bueno, en el último ante Palestino convirtió tres, pero le convirtieron dos, le convirtieron dos, entonces, tiene que cerrar su arco y convertir ante Magallanes, ante algo que sí me ha llamado la atención, que hay mucha convicción, mucha convicción y muchas ganas de revertir esta llave, es decir, tenemos que dar vuelta al partido en el plantel de Colo-Colo, que muchas veces cuando se está peleando el título, la Copa Chile para algunas instituciones pasa a ser, no un cacho, pero sí, no lo más importante, no lo más importante, en Colo-Colo tienen muchas ganas de revertir esta llave durante esta jornada. Yerko, una pregunta que apunta un poco al partido, por supuesto, a la trascendencia de poder revertir esta llave, pero, ¿qué valoración le das tú a la ausencia de un jugador que es distinto, ya, como Carlos Palacio, digo, distinto por sus características en un plantel como el de Colo-Colo? No veo uno que se acerque un poco a su forma de jugar y a sus características, ¿qué valoración le das ante la ausencia para el partido de hoy? No sabíamos si iba a jugar o no, y bueno, para lo que puede ser el juego el fin de semana. No, sin duda, sin duda, y creo que Colo-Colo pierde mucho, sin duda, los palacios, pero eso no quiere decir necesariamente que no tenga también alternativas para reemplazarlo, lo ha demostrado, de hecho, Colo-Colo con un plantel que debe ser de los más completos, con una rotación importante en el campeonato nacional, pero sí hay que decirlo que Carlos Palacios te entrega algo distinto, ese pase que rompe líneas, ese pase que sorprende, como el que le dio, no sé, a Mauricio Isla, ¿no? En el clásico con la Católica, y siento que tiene que darse ese tiempo, ese margen de recuperarse, porque no entiendo bien si es que la lesión lo va a dejar jugar la final, la recta final del campeonato, no sé si ahí Edson tiene la información más dura, pero... Quiere llegar el futbolista, quiere llegar, pero es muy difícil, por lo menos este fin de semana es muy difícil, hay más posibilidades de que... No lo descarto 100%, es muy difícil, me dicen, muy muy difícil, pero el objetivo es que llegue al partido con Cobiapo. ¿Se evita la cirugía precisamente para que tenga opciones de jugar en la última fecha? Eh, absolutamente, absolutamente. Bueno, hay que ver cómo lo reemplazan en Colo Colo, pero plantel tiene, plantel tiene Cris. Y flaco, a ver, del once que da, que da el día, que da Edson, Con tres en el fondo, con Opaso, con Cepeda por fuera, vuelve, vuelve pavé, me parece que es uno importante, tienes Arturo Vidal, que tiene su impronta, presencia, jerarquía, juego, fútbol, y bueno, no está Correa, Iván, Volados y Paiva en la ofensiva, ¿cómo lo ves aquello? Desde el análisis. Lo veo bien, porque bueno, va a poner tres centrales, eso le va a permitir a los volantes que acompañen a Pabez tener mucha libertad para poder ocupar esos espacios que usualmente utiliza Carlos Palacios, va a tener además la oportunidad de, entre comillas, ganar jugadores de cara a los últimos dos partidos, el caso de Opaso, por ejemplo, que él sabe que en condiciones normales no debería ser titular por sobre Mauricio Isla, pero va a tener la oportunidad de jugar un partido importante para Colo Colo en la definición de un título o en la lucha por un campeonato y Paiva es lo mismo, Paiva tiene muchas ganas de quedarse, que está muy motivado, que no le están saliendo los goles, va a tener la oportunidad en un partido eliminatorio de demostrar si es que está hecho para el club, si es que se la puede, si es que puede responder a las expectativas, así que me parece un once interesante con un Cepeda que sabemos lo que aporta desde el sector izquierdo, con un Colo Colo que seguramente si es que no encuentra goles va a prescindir también de un central para poner a alguien más en ofensiva, entonces es una formación bien flexible que le permite ir haciendo cambios, que le permite ir haciendo movimientos de acuerdo a lo que vaya pasando con el partido y por supuesto que tiene la responsabilidad en el Monumental, jugando de local, con su gente, con la obligación de ganar para avanzar de fase, también me parece que va a ser un partido bien atractivo de ver. Sí, en eso que hablábamos un poquito cuando analizábamos a River y Yerko decía en la búsqueda de este resultado Gallardo va a sacar un central como juega habitualmente y va a jugar con cuatro en el fondo, un Colo Colo que tiene que ir a buscar la misma cantidad de goles insiste con los tres en el fondo. Creo que también el factor o la explicación va en línea a lo que decía el flaco, te permite soltar mucho más a los laterales y tener volantes con menos quites de acuerdo a la forma que juega Magallanes pero además tomar las precauciones con un jugador como la Rivey que nunca esté solo, que siempre esté tomado, que ya te demostró en el primer partido que cuando está con espacio, cuando te toca una pelota es peligro de gol latente, un jugador que tiene una efectividad de gol más que interesante, más que interesante, llama la atención que esté jugando en la B y no en primera edición en el fútbol chileno por las características que tiene, pero me parece que Colo Colo no tiene que descuidarse por los jugadores que tiene Magallanes también, que hace daño, Magallanes es un equipo que llega y llega bastante al gol, ¿se acuerdan aquel partido con Unión Española? hace dos fases que también los partidos, claro, que el primero lo gana muy bien, después Unión lo sale a buscar y en Santa Laura, ¿cuántos fueron? Tres que le metió de vuelta de nuevo Magallanes, o sea, es un equipo que tiene poder de fuego, que tiene poder de fuego, entonces Colo Colo tiene que tomar esas precauciones también. La línea de tres, ¿quiénes eran, Edson? Amor, aquí la tengo para que no, para no... Sí, Amor, Salud y Falcón. Sí, porque generalmente cuando era Wimber... ¿Qué pasa? Generalmente cuando era Wimber de Stuber por izquierda, él muchas veces cuando Colo Colo tenía el balón se posicionaba en campo rival y probaba harto, tiene hartos partidos donde tiene harto remodelarte, entonces eso también le da un poder ofensivo un poquito mayor, pero claro, no aparece en el equipo titular. ¿Y por qué Wimber no va desde la oncena? Porque bueno, obviamente la suspensión es por el campeonato, ¿no? Sí, sin duda, pero tal vez también está probando lo que va a tener que utilizar en el campeonato nacional, lo que va a tener que utilizar en el campeonato nacional, que te puede llevar en algún momento a hacer una modificación inclusive de que ingrese Mauricio Isla, que saque un central, que pase CP a extremo y el torto paso pasa a jugar por la izquierda como lo hizo en más de alguna ocasión. O sea, desde los movimientos que puedas realizar en algún partido te da esa alternativa. Y acá también hay minutaje juvenil, ¿no? Acá es sub-23 esta cuestión. Sí, y por eso mencionaba yo la posibilidad de Vicente Pizarro por Lucas Soto, porque además Lucas Cepeda te cumple con el minutaje más el que puedas tú tener en la banca. Olos. Yo creo, yo creo y se los planteo, acá hay un equipo titular, ¿no? Más allá de la baja, por supuesto, de Palacio y que no tienes a Correa desde el arranque, creo que los que son opción están en una línea bastante cercana al equipo titular. Es decir, ¿qué quiero plantear? Que Almirón el partido se lo toma en serio. No está mirando el partido del domingo con Iquique. Nos tienen puesto el foco ahí y una antecedente. Pero en lo que hablábamos, Flaco, yo comparto lo que tú dices, que se lo toma en serio y sé que se está tomando muy en serio este partido Colo-Colo. Pero mirá de reojo, a mí me parece que en esta decisión de que no esté Wimber es porque está mirando reojo el partido con Iquique. Lo está mirando porque no puede contar con él y dice tengo que aprobar una fórmula para utilizar el fin de semana y en base a eso mismo a mí se me genera un interrogante porque venía trabajando Lucas Soto todos estos días. Lucas Soto iba a ser titular hoy. Lucas Soto iba a ser el sub-20 el fin de semana. Tal vez sí. Tal vez sí, si venía porque justamente uno de los problemas sub-21 siempre digo sub-20 pero sub-21 uno de los problemas que tiene Colo-Colo de cara a esta recta final es cumplir con el minutaje. No ha podido encontrar a este futbolista y tal vez así como no está Wimber para este partido me parece que tal vez también era una instancia de ir acostumbrando un sub-21 de titular era Lucas Soto que venía trabajando y no va a estar. También puede ser un cambio que tenga algún tipo de impacto en el fin de semana. Yerco. Qué buena interrogante planteaste Edson. Siento que quizás está la respuesta con Riquelme también podría sumar, ¿no? Está esa opción. ¿No? Con Riquelme con Leandro Hernández puede sumar minutos con ellos pero claro a mí me llamaba la atención cómo venía entrenando este partido y uno dice claro la lógica puesto por puesto si no está Wimber es que Christian Riquelme pueda jugar. En este esquema porque si son tres atrás da espacio para que sean doce referencias de ataque no en este caso Paiva y volados eso sería como el dibujo y eso puede puede ir variando según el partido por ejemplo de que Cepeda también figure como un extremo a rato según el trámite del mismo partido eso puede ir variando a partir de lo que te presente también Magallanes ¿no? Sí, sin duda sin duda ahora es distinto porque cuando está Eric Wimber ese movimiento es natural que es un jugador que te puede jugar de stopper por izquierda o de central por izquierda y de lateral me parece que ni Peluca ni Saldivia que alguna vez lo hizo como lateral derecho ni Emiliano Amor tienen esas características para abrirse a la banda en algún partido cuando llegó a Colo-Colo Peluca Falcón jugó de lateral pero un partido no es una constante ni una posición que maneje pero se pueden dar ciertos movimientos se pueden dar ciertos movimientos del partido para ir haciendo esas modificaciones qué problema este de la sub-21 bueno, ya lo había conversado en el programa con lo que dijo Córdoba y todo un debate bien grande ahora Yerko Yerko Edson mi flaco entrando a la recta final del programa y un poquito el foco en Magallanes recordemos que quien dirige el equipo en Copa Chile es Braulio Leal que es ayudante técnico de Ronald Fuentes en un acuerdo me parece bastante bastante interesante para que Leal vaya comenzando a hacer sus armas ya en el fútbol más competitivo y lo otro es que Magallanes no tiene hoy día ningún tipo de presión no está obligado a nada solamente a tratar de sostener un resultado y eventualmente de contra si es que lo busca así poder lastimar el equipo algo con lo que te puede generar la Rivey ahí también hay un tema que a diferencia de Colopolo que tiene que revertir este 3 a 0 que piensa también en el partido el fin de semana que no se te vaya a lesionar algún jugador o alguna tarjeta que te termine perjudicando son distintos escenarios bastante claros flacos si no sin duda Magallanes ya no a diferencia de otros años por ejemplo hace dos años donde tenía esa misión de luchar por la primera vez la Copa Chile o el año pasado donde también luchaba en la fase final de la Copa Chile fue finalista pero por salvarse del descenso siempre lo pilló con otros compromisos y en esta oportunidad tal como dices tú lo pilla ya sin ningún tipo de inconveniente o sea ya hace ¿cuánto terminó? hace una semana terminó la primera vez Magallanes le ganó 7-1 a San Luis y bueno termina en el segundo lugar ahí hay que ver qué va a pasar con esta famosa esta famosa liguilla ya que en nuestro país se está finalmente definiendo todo por ahora pero Magallanes va a estar en la liguilla se ve lo que lo que se ve con esta situación de Barnechea va a estar en la liguilla ¿por qué lo menciono flaco? porque Magallanes es avanzar en esta fase llegar a una eventual final y ganar la Copa Chile no podría utilizar el cupo ¿no? que te da Copa Libertadores si es que no asciende claro si es que no asciende entonces puede tomar la vital importancia la liguilla porque si llega a ascender va a competencia internacional Magallanes llegando a la final ganándola porque si es campeón la U y llega a la final la lista corre de otra manera hay un montón para el cuarto de torneo no tiene partido el fin de semana Magallanes entonces no tiene que guardar jugador porque la liguilla todavía no está según tengo entendido capaz que ya ha cambiado la primera vez pero tengo entendido que no está programada y al menos no va a tener que guardar jugadores pensando en el fin de semana o sea se puede enfocar en este partido a diferencia del Colo Colo que como decía Edson tiene que mirar de reojo lo que ocurre el fin de semana básicamente por cuestiones de cansancio a algunos futbolistas así que no va a estar bueno va a estar bueno 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 oye otra pregunta rapidita para ir saliendo Edson después del recital de Paul McCartney o sea o antes se sacó todo el césped del estadio para proteger y cuidarlo ahora se volvió a colocar todo o la zona del escenario la zona del escenario la zona del escenario fue la que se desprendió se volvió a instalar el día sábado la primera el primer impacto en el día de las elecciones donde la gente pudo ver la cancha que no estaba de la mejor manera pero después de riego de corte de césped va mejorando y bastante me dice que está mucho mejor que para resignar uy dale atento pero hoy día vamos a salir de la duda ya porque con el balón rodando distinto y es que tú ibas a aportar o preguntar algo para que la gente lo sepa lo del tribunal es telemático ¿no? sí de hecho no sé si Jorge Almirón va a alcanzar a la charla en el estadio porque va a tener que estar en la sesión del tribunal de disciplina al igual que Víctor Vidal que tiene funciones no menores los días de partido el técnico ni hablar pero el coordinador son muchas cosas que realiza el día del partido entrega de papeleta facilitación de material a los árbitros etcétera se preocupan de los más mínimos detalles hoy van a tener que estar pendientes de lo que es la sesión del tribunal de disciplina y ver qué va a pasar con esta cuestión que tantas dudas genera y que tanto se habla no, viene la última prueba la prueba final y nadie sabe qué es qué va a pasar y qué se va a decir cuatro y media entiendo que quedó fijada la sesión cuatro y media cuatro y media y el partido es a las a las seis o sea a las seis va a estar o llegando o va a ir en el bus o llegando al estadio llegando al estadio en el estadio ya por lo general una hora y media ya están seguramente los van a atender en alguna oficina en el monumental extraño igual rarísimo un idiote pero el fútbol chileno no le pidamos más a gente que no pone al fútbol chileno como prioridad el fútbol flaco que se extienda la jornada capaz que se extienda la jornada la declaración del técnico sea muy larga y se desocupa las seis cinco te imaginas lo multan por llegar tarde a la banca posible igual imagínate que nosotros que igual manejamos parte del reglamento conocemos esta cuestión nos anticipamos a situaciones tan vergonzosas que pueden terminar ocurriendo ojalá no sea así ojalá no no sea así y que bueno se juegue un partido que Magallanes defienda la ventaja con argumentos futbolísticos y yo creo que Colo Colo también va a tratar no ha vuelto a tuitear tu amigo Romay Ugarte que ha sido quien ha ido como lanzando las pruebas fue candidato no tenía idea le fue mal el fin de semana como candidato amigo mío no amigo mío no conocido y en algún momento compañero de trabajo sí pero amigo no Edson tú eres mi amigo tú tú eres mi amigo ya muy bien muy bien está eligiendo mejor en la última etapa de tu vida Cristian oye bueno muchachos tenemos que ir cerrando despidiendo esta jornada de día martes veintiocho de octubre ya se siente el calor en la capital nuevamente tendremos una temperatura sobre los treinta y tres treinta y cuatro grados así es que hidrátense protéjanse con bloqueador a quienes van a estar en la calle que van a andar por ahí me imagino Negrito que tú vas a la cancha hoy día y que sea una buena jornada que lo del tribunal sea claro transparente y no no nos encontremos con situaciones media medias medias extrañas medias raras medias oscuras porque una más en el fútbol chileno para lo que somos que somos un meme no sería para nada bueno se viene la continuada de Radio La Clave con Francisca Huerta Sebastián Flores y Nico Copano Copano News con toda la actualidad de información y bueno nosotros a la una de la tarde estamos con el Metrópolis Central junto a Rodrigo Gómez y a Jorge Rodríguez Flaco muchachos que tengan un buen día una linda jornada y nos volvemos a encontrar mañana abrazo y a Lobis Aqua colágeno hidrolisado líquido de alta pureza elegido producto del año en su categoría y Micasino.com la mejor web de apuestas de Chile presentaron Metrópolis AM